... Buenas noches... ...bienvenidos al Museo de Nerja... ...en nombre de la Asociación La Bolaera... ...como siempre agradecemos a la Fundación Cueva de Nerja... ...al museo... ...al personal que trabaja aquí... ...que hace posible que estemos esta noche... ...hoy es la segunda jornada... ...de las jornadas que hemos organizado... ...con motivo de la desbandada, 1937... ...en el camino de la desbandada... ...ayer yo en la presentación que hacía de Rogelio López Cuenca... ...o incluso al final, hablaba de... ...arqueología de la memoria... ...ayer Rogelio hizo un verdadero trabajo de construcción... ...construcción... ...propuesta, creación, etcétera... ...hoy tenemos aquí a otro arqueólogo de la memoria... ...a José María Azuaga Rico... ...José María Azuaga, que no es la primera vez... ...que accede... ...a dar una charla para la Asociación... ...él ya inauguró... ...nuestros ciclos de conferencia... ...el año pasado... ...con su conferencia sobre la guerrilla antifranquista en Nerja... ...y hoy pues nos va a hablar... ...en un contexto mucho más amplio... ...de ese segundo ramal... ...esa segunda salida... ...que tomaron los huidos... ...en el año 1937... ...si la primera había sido... ...la carretera de Málaga Almería... ...otros optaron por ir a la sierra... ...y iniciar... ...lo que José María llama... ...un tiempo de lucha... ...él ha publicado ahora recientemente... ...la que fue su tesis doctoral... ...Granada-Málaga, represión, resistencia y guerrilla... ...1939-1952... ...tiempo de lucha... ...y de eso es de lo que... ...nos va a hablar esta noche... ...antes de darle la palabra... ...como el formato del acto de hoy... ...es algo distinto del de ayer... ...él durante... ...un tiempo de aproximadamente media hora... ...va a hablar sobre el tema... ...luego daremos la palabra... ...a las personas asistentes... ...por si quieren hacer preguntas... ...o incluso expresar algún tipo de opinión... ...y luego él va a pasar a firmar... ...el libro que se presenta aquí... ...del que es autor... ...les comunico, les anuncio... ...que mañana tendremos la tercera jornada... ...que ya será fuera del museo... ...a las 11 de la mañana... ...partiremos de la Plaza Cantarero... ...y recorreremos algunos kilómetros... ...de la carretera de Málaga Almería... ...que recorrieron los huidos... ...en esa desbandada... ...llegaremos concretamente... ...hasta el Barranco de Maro... ...y allí, en ese tramo... ...que todavía se conserva... ...de la antigua carretera... ...frente al Acueducto del Águila... ...pues finalizaremos ese recorrido... ...en homenaje... ...a todas aquellas personas... ...damos la palabra, por tanto... ...a José María Azuara. Buenas noches... ...muchas gracias, querido Paco... ...por tus palabras... ...por el esfuerzo que has hecho... ...para organizar este acto... ...junto con los amigos de la Bolaera... ...¿se me oye bien al fondo? Gracias a Jorge Alaminos... ...que cuando se lo pedí... ...se prestó sin dudarlo... ...para llevar a cabo... ...la portada de este libro... ...también deseo expresar... ...mi gratitud... ...a muchas de las personas... ...a muchas personas... ...algunas de las cuales... ...están hoy aquí... ...que me han ayudado... ...en la realización de este libro... ...porque esta obra... ...ha sido producto... ...de la solidaridad de muchos... ...que me han proporcionado datos... ...contactos... ...reflexiones, sugerencias, etcétera... ...me han dedicado su tiempo... ...muchas veces... ...con sólo el diálogo... ...me han abierto... ...vías de reflexión... ...me han estimulado... ...para descubrir aspectos... ...en los que yo no había reparado... ...en ellos... ...además... ...he encontrado nuevos amigos... ...gracias también... ...a las personas... ...instituciones y organizaciones... ...que están adquiriendo... ...o difundiendo este libro... ...a Manolo Valero... ...siempre dispuesto... ...a la solidaridad... ...a las organizaciones... ...de la izquierda... ...política y sindical... ...que nos apoyan... ...a la editorial Alulia... ...que ha sacado adelante... ...esta publicación... ...y cuyos miembros... ...Antonio y Pedro... ...han trabajado duramente... ...para que salga... ...a la luz... ...asimismo... ...mi agradecimiento... ...a las personas... ...que gestionan... ...el Museo de Enerja... ...a Ana... ...la directora... ...y a todo el personal... ...que trabaja en el mismo... ...y que nos acoge... ...una vez más... ...gracias... ...especialmente... ...a los familiares... ...de las víctimas... ...de aquel tiempo... ...de las víctimas... ...de la represión... ...gracias también... ...a todos ustedes... ...por asistir a este acto... ...yo deseo... ...como ha señalado Paco... ...que nuestras intervenciones... ...después de ellas... ...tenga lugar un coloquio... ...y se abra un turno de palabra... ...durante el que puedan intervenir... ...el 5 de agosto... ...de 1939... ...fueron fusiladas... ...en el cementerio del Este... ...en Madrid... ...13 jóvenes madrileñas... ...que habían combatido al franquismo... ...son conocidas... ...como las trece rosas... ...una de ellas... ...Julia Conesa... ...de 19 años... ...escribía en su última carta... ...a su madre... ...besos para todos... ...que tú... ...ni mis compañeras... ...lloréis... ...que mi nombre... ...no se borre en la historia... ...este es... ...uno de los objetivos... ...de este libro... ...que no se pierdan... ...los nombres... ...de las personas... ...que en esta zona... ...de Granada y de Málaga... ...lucharon... ...contra la dictadura franquista... ...en la posguerra... ...no los recojo a todos... ...sería imposible... ...me he puesto límites... ...además... ...hablo... ...sobre todo... ...de la represión... ...que sufrieron... ...quienes participaron... ...en la lucha clandestina... ...huidos... ...resistencia política... ...y guerrilleros... ...y recojo los nombres... ...en un apéndice... ...y en distintos capítulos... ...del libro... ...he procurado... ...que la lista... ...sea lo más completa posible... ...aunque estoy seguro... ...que no están todos... ...ha habido... ...mucho ocultamiento... ...mucha destrucción de pruebas... ...por más de una fuente... ...tengo noticia... ...de que en plena transición... ...el ministro Rodolfo Martín Villa... ...ordenó destruir... ...buena parte de la documentación... ...que se albergaba... ...en el archivo... ...de la Dirección General... ...de la Guardia Civil... ...y que hubo... ...numerosos ayuntamientos... ...de España... ...que hicieron lo mismo... ...además... ...no incluyo... ...en ese apéndice... ...los nombres... ...de los que fueron ejecutados... ...en relación directa... ...con la Guerra Civil... ...aunque a lo largo del texto... ...menciono a algunos... ...he pretendido... ...recoger no sólo sus nombres... ...sino también su lucha... ...lo que hicieron... ...con sus luces y sus sombras... ...que también las hubo... ...pues una de las mejores contribuciones... ...que creo que puede hacer la historia... ...es... ...aportar elementos de crítica... ...para que no se reproduzcan... ...los errores del pasado... ...pero sobre todo... ...se intenta reconstruir aquí... ...la entrega... ...el ejemplar espíritu de lucha... ...la titánica movilización... ...en unas condiciones... ...enormemente adversas... ...de unas personas... ...que ya habían sufrido... ...la guerra... ...y la represión del franquismo... ...y que sabían... ...por tanto... ...a lo que se exponían... ...no es correcto decir... ...que porque hablemos... ...de los aspectos negativos... ...de la resistencia política... ...y de la guerrilla... ...que sin duda los hubo... ...se llegue a la conclusión... ...de descalificar... ...esa lucha... ...en realidad... ...la resistencia fue... ...infinitamente superior al franquismo... ...porque luchaba por una sociedad... ...sin privilegio... ...tanto la resistencia armada... ...como la resistencia política... ...por una sociedad... ...igualitaria... ...libre... ...laica... ...democrática... ...y en la que la cultura... ...estuviera al alcance de todos... ...y no de los poderosos... ...en este libro... ...se trata de dar a conocer... ...cómo se organizaron... ...sus debates... ...y polémicas internas... ...cuáles fueron su evolución... ...y sus tácticas... ...su enfrentamiento con el régimen... ...y las represalias que padecieron... ...igualmente... ...he procurado recoger... ...historias de personas... ...que fueron alcanzadas... ...por la represión... ...asimismo... ...pero sin estar vinculadas... ...a organización alguna... ...y que en más de una ocasión... ...fueron castigadas... ...porque se trataba de sembrar... ...el pavor... ...de practicar el terrorismo de Estado... ...matando a mucha gente... ...sobre todo procedente... ...de las clases populares... ...fuese quien fuese... ...se extendía el miedo... ...y la paralización... ...de muchas voluntades... ...¿cómo si no... ...podía reaccionar... ...un pueblo o una ciudad... ...si sabía que habían matado también... ...a gente que no tenía... ...nada que ver con nada... ...recuerdo... ...cuando yo era adolescente... ...que algunas personas comentaban... ...ante los atropellos que se producían... ...que Franco no se estaba enterando... ...que si él lo supiera... ...los habría impedido... ...y castigado a los culpables... ...quizá las personas mayores... ...que estén aquí... ...también recuerden... ...ese tipo de expresiones... ...pero no era así... ...se trataba de todo lo contrario... ...ya lo dijo... ...el mismo Franco... ...cuando lo entrevistaron... ...al comienzo de la guerra... ...que estaba dispuesto a matar... ...a media España... ...si lo veía conveniente... ...y su lugarteniente... ...en Andalucía... ...ya asistió... ...al bombardeo de las personas... ...que huían en la desbandada... ...queipo de Llano... ...estuvo presente... ...dirigiendo las operaciones... ...desde el... ...barco Canarias... ...no sólo sabía Franco y lo suyo... ...lo que estaba pasando... ...sino que... ...lo habían organizado así... ...lo estimulaban y lo premiaban... ...como demuestro en este libro... ...con datos... ...incluso del boletín oficial del Estado... ...existe... ...todavía... ...un tópico... ...que aún... ...hay gente... ...que lo mantiene... ...con Franco... ...el que hacía... ...la pagaba... ...no es verdad... ...en realidad... ...la realidad era... ...que con Franco... ...al que hacía... ...lo premiaban... ...y se puede ver aquí... ...cuando con su victoria... ...se restablece... ...el poder... ...de los caciques... ...derrotados en la época republicana... ...y que recuperan... ...su actividad... ...de atropellos... ...sin cuento... ...o como... ...quienes... ...más daño hacen... ...mejor... ...asciende... ...en el libro... ...cuento también... ...con documentos... ...firmados por él... ...la actuación... ...de Carlos Arias Navarro... ...que participa... ...en la represión en Málaga... ...era conocido como... ...el carnicero de Málaga... ...y que luego llegaría a ser... ...presidente del gobierno... ...en la zona republicana... ...iniciada la guerra civil... ...tuvo lugar... ...un proceso... ...de colectivización... ...de la economía... ...en muchos lugares... ...sobre bases libertarias... ...o anarquistas fundamentalmente... ...pero que... ...aceptaron... ...otras corrientes... ...y que... ...demostró... ...ese proceso... ...que los empresarios... ...no son necesarios... ...pues... ...aparte... ...del mejor reparto... ...de la riqueza... ...esa colectivización... ...llegó... ...a mejorar la producción... ...como han reconocido... ...incluso personas... ...de derechas... ...era... ...la autogestión en muchos lugares... ...y en empresas de todo tipo... ...posteriormente... ...muchos de estos empresarios... ...acusaron a los trabajadores... ...de haber participado... ...en ese proceso de colectivización... ...las penas fueron durísimas... ...a veces la de muerte... ...en este libro... ...recojo algunos casos... ...hoy... ...como ayer... ...los que han provocado... ...las grandes crisis... ...en nuestro país... ...suelen quedar... ...en el anonimato... ...e impunes... ...se hablaba... ...se habla poco de ellos... ...me refiero... ...a buena parte... ...de los grandes empresarios... ...en medio de la destrucción... ...y del hambre... ...cuando los derechos sociales... ...habían dado... ...un gigantesco... ...santo atrás... ...en los años 40... ...el mismo régimen de Franco... ...reconocía... ...en un estudio... ...que los cinco grandes bancos... ...de España... ...ganaban... ...un 700% más... ...cada año... ...entonces... ...y ahora... ...la España... ...de esplendor y de miseria... ...de fasto... ...y de cochambre... ...como decía Antonio Gala... ...y... ...ni aquí... ...ni allí... ...rindieron cuentas... ...en Portugal... ...durante la revolución... ...de los claveles... ...la banca fue nacionalizada... ...entre otras razones... ...porque se había aprovechado... ...de la dictadura... ...y de la explotación del pueblo... ...en Francia... ...por poner sólo un ejemplo más... ...tras la segunda guerra mundial... ...la empresa Renault... ...de automóviles... ...pasó a manos públicas... ...porque su dueño... ...se había beneficiado del fascismo... ...y de la invasión nazi... ...cuando otros compatriotas... ...se entregaban y daban su vida... ...a la causa de la libertad... ...estos mismos días... ...estamos conociendo algunos datos... ...del derroche... ...y de la corrupción... ...que es una causa... ...una de las causas... ...de la crisis estafa actual... ...y que iniciada la crisis... ...el despifarro continuaba... ...y aún sigue... ...dedico un capítulo... ...a estudiar el contexto... ...en que se desarrollaron... ...aquellos acontecimientos... ...con especial mención... ...a la lucha de clases... ...al aumento de las desigualdades... ...a quienes se beneficieron... ...y a quienes se vieron perjudicados... ...no olvidemos... ...que la lucha de aquellas personas... ...fue especialmente... ...contra la dictadura... ...y también por la igualdad... ...la igualdad... ...una de las señas... ...de identidad de la izquierda... ...seguramente la más importante de ellas... ...sus enemigos... ...los enemigos de la igualdad... ...dicen... ...que es producto de la envidia... ...y procuran desprestigiarla... ...decían y dicen... ...que es antieconómica... ...que para que haya progreso... ...y ya lo afirmaban... ...en la época de la República... ...la derecha de aquella época... ...para que haya progreso decían... ...y dicen... ...es preciso que haya desigualdad... ...que los ricos... ...ganen más... ...para que estén motivados... ...que ya llegará... ...la hora... ...en que invertirán... ...y crearán trabajo... ...algunos... ...en cambio... ...vemos imprescindible... ...a la igualdad... ...cuando se produce... ...por ejemplo... ...una catástrofe natural... ...los que más sufren... ...son los más débiles... ...cuando llega la enfermedad... ...o la hora de la dependencia... ...los que peor... ...las soportan... ...por su falta de medios... ...son los más pobres... ...es injusto además... ...que en esta vida... ...haya niños... ...y jóvenes... ...que porque sus padres sean pobres... ...no tengan acceso... ...a los mismos bienes... ...que los demás... ...aquí doy nombres... ...de represores... ...he estado investigando... ...todos estos años... ...entre otras cosas... ...para encontrar pruebas... ...y dar nombres... ...siempre que lo haya podido demostrar... ...porque la represión no se detenía en Franco... ...él solo... ...no podría haber hecho nada... ...sé... ...que algunos se molestará... ...pero recuerdo... ...que sin la verdad... ...es imposible que avancemos... ...es el primer término de ese lema tan claro... ...de las organizaciones de recuperación de la memoria... ...verdad... ...reparación... ...y justicia... ...pero todo ello... ...de forma tranquila... ...conviene que lo digamos... ...de forma serena... ...sin odio... ...no recomiendo el odio... ...por muchas razones... ...entre otras... ...porque quien lo ejerce... ...se suele acabar envenenando... ...aquí... ...en nuestras venas... ...aunque en ellas... ...haya gotas de sangre jacobina... ...que nuestro verso brote de manantial sereno... ...como decía Antonio Machado... ...este trabajo... ...se estructura... ...con unos capítulos de tipo cronológico... ...y con otros que son de carácter temático... ...la guerra... ...la estudio... ...en sus aspectos de violencia... ...en la retaguarcia... ...tanto en una zona como en otra... ...y de actuación de los huidos... ...y de los primeros guerrilleros... ...los niños de la noche... ...y en la posguerra... ...analizo... ...los grupos de huidos y de guerrilleros... ...en Granada... ...y en la zona oriental de Málaga... ...desde la capital... ...incluida... ...los primeros grupos clandestinos... ...de tipo político... ...singularmente... ...comunistas... ...anarquistas... ...y socialistas... ...todo ello... ...lo voy relacionando... ...con la situación... ...nacional e internacional... ...que fue decisiva... ...con la influencia... ...en esta zona... ...de la segunda guerra mundial primero... ...y de la guerra fría posteriormente... ...quiero señalar... ...el importantísimo papel... ...que tuvo Nerja... ...en los primeros desembarcos... ...de antifranquistas... ...en esta zona... ...que se produjeron sólo... ...en este término municipal... ...en 1943... ...en conexión... ...con el espionaje... ...norteamericano... ...luego vendrían otros... ...ya independientes... ...de los norteamericanos... ...a lo largo... ...de los años siguientes... ...he procurado... ...dar gran importancia... ...al papel de la iglesia... ...en aquella época... ...en este trabajo... ...aparecen por ejemplo... ...sacerdotes... ...de esta comarca... ...como... ...Miguel Martín García... ...que lo fue de Nerja y Frigiliana... ...Domingo Campillo de Frigiliana... ...o Bartolomé Palleras de Torros... ...y los diferentes comportamientos... ...que hubo en el mundo católico... ...de la época... ...también... ...he procurado... ...analizar... ...las diferentes familias... ...o corrientes que componían el franquismo... ...y sus contradicciones internas... ...en este trabajo... ...también aparece la mujer... ...generalmente... ...y hasta tiempos recientes... ...la historia la ha ignorado... ...hasta ahí... ...ha llegado el machismo de nuestra sociedad... ...pero su labor fue... ...imprescindible... ...en la resistencia... ...como enlace de la guerrilla... ...como militante clandestina... ...alcanzando en algunos casos... ...puestos dirigentes... ...aquí intento recoger... ...la actuación de alguna de ellas... ...como es el caso... ...de la reloja... ...de Nerja... ...o de Carmen Díaz... ...dirigente del PC Andaluz... ...en los años 40... ...torturada, encarcelada... ...a quien fusilaron a su primer compañero... ...y que cuando sale de la prisión... ...vuelve a la lucha... ...a arriesgarse de nuevo... ...tuve la suerte de conocerla... ...y de entrevistarla... ...en Esplugas de Llobregat... ...en contraste... ...he podido... ...entrevistar también... ...a mandos del franquismo... ...que en algunos casos... ...vivían... ...en auténticos chalets... ...uno de ellos... ...Francisco Jiménez Reina... ...que quiso contarme poco... ...pero que algo manifestó... ...de gran valor... ...para la reconstrucción histórica... ...y que pudieron legar... ...a sus descendientes... ...una riqueza... ...atesorada muchas veces... ...sobre el dolor... ...y el sufrimiento... ...de los luchadores... ...por la libertad... ...también entrevisté... ...a Manuel Prieto López... ...lo hice varias veces... ...entonces era... ...general jubilado de la Guardia Civil... ...y le agradezco su sinceridad... ...me dio... ...datos espeluznantes... ...sobre la tortura... ...la aplicación de las ejecuciones judiciales... ...lo que se conocía como ley de fugas... ...los abusos del régimen... ...su testimonio... ...que no fue el único... ...es decisivo... ...para el historiador... ...por proceder del mismo franquismo... ...porque desde dentro... ...me daba algunas claves... ...de la actuación del mismo... ...porque ya no me podían decir... ...algunos... ...que sólo prestaba yo... ...oído a una parte... ...porque los datos... ...procedían también del mismo régimen... ...de alguien... ...que se identificaba con el mismo... ...y que reconocía... ...sin embargo... ...lo ocurrido... ...José Utrera Molina... ...según me dijo Prieto... ...Vive Nerja... ...antiguo ministro de Franco... ...le reprochó... ...que me hubiera concedido... ...esas entrevistas... ...no me extraña... ...se dio cuenta... ...que me proporcionaba... ...las claves... ...del gran secreto del régimen... ...la inmensa... ...represión que llevó a cabo... ...sus terribles... ...crímenes... ...el mismo Prieto... ...llegó a confesarme... ...que le preocupaba... ...que en algún momento... ...se elaborara una lista... ...de víctimas del franquismo... ...y que se supiera toda la verdad... ...en los apéndices... ...he elaborado también... ...una relación de víctimas... ...de la guerrilla... ...y de los huidos... ...y hablo de las circunstancias... ...de sus muertes... ...la historiografía revisionista... ...asegura... ...que no los mencionamos... ...no es verdad... ...y aquí está la prueba... ...mi deseo... ...es reconstruir... ...una historia... ...y sé que en este trabajo... ...no estoy solo... ...pero tenemos que hacer un gran esfuerzo... ...sobre todo de cara a la juventud... ...existe manipulación... ...silencio... ...ocultamiento... ...falta de objetividad... ...todo ello... ...organizado desde el poder... ...y está llegando al pueblo... ...si olvidas tu pasado... ...estás en manos de los poderosos... ...te engañarán... ...serás objeto de manipulación... ...perderás el caudal... ...de la experiencia colectiva... ...paralelamente los poderosos... ...organizan... ...una historia tergiversada... ...es sabido que en España... ...existe un movimiento revisionista... ...que al igual que hay... ...quienes niegan... ...el holocausto nazi... ...y los campos de concentración... ...aquí se está... ...minimizando... ...la represión franquista... ...el mismo Pío Moa... ...dice... ...que pocos años después de la guerra civil... ...Franco controló... ...la represión de sus partidarios... ...lo afirma así... ...lo pueden comprobar... ...en su biografía de Franco... ...unos cuantos años después de la guerra civil... ...Franco seguía represaliando... ...y ejecutando personas... ...muchas veces sin juicio previo... ...no fue para tanto... ...nos vienen a decir... ...y se culpa de todo lo malo... ...a los antifranquistas... ...tienen importantes apoyos políticos... ...y en potentes medios de comunicación... ...y esa historia tergiversada... ...tiene arreigo popular... ...más de una vez... ...he oído... ...a quien no conoció el franquismo... ...y ni siquiera había leído sobre él mismo... ...que lo alababa... ...y que... ...aun siendo familia... ...en algunos casos... ...de miembros de la resistencia política... ...o de la guerrilla... ...les reprochaba su actuación... ...porque le fue mal... ...a la familia... ...pensamos... ...o una parte del pueblo piensa... ...muchas veces... ...lo que desean las clases dominantes... ...que poseen recursos... ...para hacernos creer... ...lo que les interesa... ...y en los pueblos también poseen sus medios de transmisión... ...les interesa... ...que culpabilicemos a los luchadores... ...que acabemos aborreciéndolos... ...no les hagamos el juego... ...cuando un pueblo está oprimido... ...lo normal... ...lo sano... ...es que se subleve... ...imaginemos un campo de concentración nazi... ...si los que están allí internados... ...se levantan... ...porque no quieren sufrir más... ...ni esperar... ...mansamente... ...que le llegue la muerte... ...en un horno crematorio... ...o en una cámara de gas... ...y se levantan... ...y acaban con sus enemigos... ...y en ese combate caen algunos de los luchadores... ...se lo vamos a reprochar... ...el poder... ...quiere meternos en la cabeza... ...que tenemos que ser mansos... ...que así... ...nos irá mejor... ...aquí... ...aquí... ...en la misma Nerja... ...muchos no quisieron esperar... ...a que los franquistas vinieran a por ellos... ...como Manuel Martín Rico... ...alcalde comunista... ...y dos veces guerrillero... ...en la guerra y en la posguerra... ...que cuando detenían... ...y torturaban... ...a los miembros del PC clandestino... ...de Nerja en 1946... ...lograba escapar... ...¿a dónde lo hacía?... ...a la sierra... ...a la guerrilla... ...para acabar con ese estado de cosas... ...el poder... ...nos quiere rendidos... ...cuando realicé... ...la primera entrevista... ...a un guerrillero... ...fue en este término municipal... ...a Enrique Urbano Sánchez... ...y le pregunté... ...por qué se fue a la sierra... ...en enero de 1984... ...tuve mi primer contacto con él... ...le hice esa pregunta... ...y me enseñó... ...el dorso de su mano... ...aún conservaba las cicatrices... ...que le había dejado la tortura... ...a que lo sometió un guardia civil... ...que lo quemaba con un cigarrillo... ...¿qué tenía que haber hecho Enrique?... ...rendirse... ...y permitir... ...que siguieran haciendo lo mismo... ...o hacer caso... ...a lo que le exigían los guardias... ...que era entregar a su tío... ...Antonio el Duende... ...que estaba en la sierra... ...hablemos claramente... ...el guerrillero... ...lo fue casi siempre... ...porque no tenía más remedio... ...para evitar la represión que sufría... ...y para que la represión... ...no siguiera en España... ...luchó... ...por una España sin privilegio... ...fue derrotado... ...pero... ...incluso de su derrota... ...el fascismo aprendió... ...que tendría que ceder ante el pueblo... ...y si el fascismo... ...cedió... ...al menos en parte... ...o en buena parte... ...en la transición... ...cuando el dictador murió en la cama... ...pero la dictadura... ...se hundió en la calle... ...fue por el temor... ...que tenía... ...a la furia del pueblo... ...recordaba a los guerrilleros... ...lo que tenemos... ...lo que aún nos queda... ...lo debemos... ...a esos bravos luchadores del pueblo... ...orgullosos de esos luchadores... ...así pienso... ...que debemos estar... ...como aquella madre... ...que dejó escrito... ...en el campo de concentración nazi... ...de Mauthausen... ...donde tantos antifascistas españoles... ...perdieron la vida... ...entre ellos algunos mergenios... ...lo siguiente... ...te di a luz... ...oh hijo mío... ...fuiste fiel... ...y justo luchador por la libertad... ...cuánto te lloro... ...llorarlos... ...sí... ...diría yo... ...pero también recordarlos... ...en su ejemplo de dignidad... ...e imitarlos en su lucha... ...aunque sea de forma distinta... ...pero con parecidos objetivos... ...concluyo... ...os pido que trabajéis... ...sobre todo con los jóvenes... ...hablad de esta historia con vuestros hijos... ...y los profesores con vuestros alumnos... ...la dictadura impuso el miedo... ...y el silencio... ...que no continúen... ...rompámoslo... ...no le hagamos el juego... ...no olvidéis... ...que aunque tengamos muchas carencias... ...poseemos... ...la posibilidad de expresarnos... ...y que esta historia... ...no se olvide... ...que ayude... ...a la movilización... ...tan necesaria... ...con nuestras señas de identidad... ...a la calle... ...que ya es hora... ...muchas gracias... ...bien, abrimos ahora... ...un turno de preguntas... ...intervenciones... ...bueno José María... ...te voy a hacer yo la primera... ...en Francia... ...hay una... ...guerrilla... ...una resistencia... ...contra la invasión nazi... ...y no sólo contra la invasión nazi... ...sino también... ...contra el propio colaboracionismo... ...en Italia... ...los partisanos... ...realizan... ...la misma lucha... ...en la antigua Yugoslavia igual... ...la palabra... ...el guerrillero... ...la palabra guerrilla... ...es una palabra española... ...que hemos exportado al mundo... ...cuando en España se habla de guerrilla... ...frente a la invasión napoleónica... ...se los califica casi de héroes... ...los franceses califican de héroes a su resistencia... ...los italianos a los partisanos... ...etcétera... ...pero sin embargo... ...cuando hablamos de la guerrilla antifranquista... ...el calificativo es... ...bandolero... ...son los bandoleros de la sierra... ...la gente los conoce... ...se ha extendido... ...esa denominación... ...ese apelativo... ...son delincuentes... ...haznos una reflexión sobre este tema... ...pues creo que se debe a que... ...en estos países fue derrotado... ...claramente el fascismo... ...y en España no lo ha sido... ...de la forma en que lo fue... ...en esos lugares que tú has mencionado... ...entonces... ...esos calificativos... ...hombre que afortunadamente ya... ...no se lo endosan todos... ...pero que hay personas que... ...que aún piensan así... ...o de la forma que yo he intentado recoger anteriormente... ...siguen... ...siguen existiendo... ...y... ...tiene mucho que ver con la salida del fascismo... ...que ha habido en los distintos países... ...yo pienso que para... ...analizar lo que ha ocurrido... ...la visión que tenemos de esa historia nuestra... ...y todos los defectos... ...que existen... ...habría que ver... ...lo que ha pasado en la transición... ...y no sólo en la transición... ...sino también... ...en la época que viene a continuación... ...en lo que ya conocemos... ...entre comillas si... ...si quieres, ¿no?... ...como democracia... ...creo que ahí... ...hay mucho que debatir... ...sobre la transición hay personas... ...que consideran... ...que las fuerzas democráticas... ...llegaron a traicionar... ...recuerdo un artículo de un gran historiador... ...Josef Fontana... ...que dice... ...se encabeza en el diario público... ...como transición... ...la S la ponía entre paréntesis... ...traición, decía... ...considera... ...esta opinión... ...que... ...se cedió demasiado... ...y que... ...se olvidó, entre otras cosas... ...a las personas que más se habían sacrificado... ...por la libertad... ...especialmente... ...que es lo más doloroso... ...por las grandes organizaciones sindicales... ...y políticas de la izquierda... ...pero existe otra versión... ...de la transición... ...en líneas generales viene a decir... ...que... ...no hubo más remedio... ...de hacer lo que se hizo... ...y que... ...si se hubiera intentado llegar más lejos... ...se hubiera perdido... ...lo que se buscaba... ...este régimen de libertades... ...de relativa democracia... ...y que hubiera habido... ...una involución... ...un golpe de Estado militar... ...yo creo que eso es algo... ...que debemos de... ...de estudiar... ...de analizar... ...porque... ...sin lugar a dudas... ...influye... ...en esa visión que tenemos de la historia... ...y en muchas más cosas... ...y en el tipo de... ...de sociedad que se ha construido posteriormente... ...en el poder... ...que tienen los grandes empresarios... ...por qué no se depura... ...al franquismo... ...a la policía... ...al ejército... ...a la judicatura... ...y todavía lo seguimos... ...padeciendo... ...por qué... ...está en el poder... ...una organización... ...que en gran medida... ...es de extrema derecha... ...y que además tiene... ...apoyo popular... ...eh... ...en Francia... ...efectivamente... ...y en esos países que tú has nombrado... ...la situación es muy distinta... ...a mí me gusta... ...ir mucho a Francia... ...siempre que tengo la ocasión... ...rara es la ciudad... ...donde no hay monumentos... ...en recuerdo... ...de las personas que lucharon... ...contra el fascismo... ...en París... ...hay multitud de placas... ...en las ciudades... ...donde cayeron... ...los guerrilleros... ...que se enfrentaban al fascismo... ...y suelen tener siempre... ...un ramo de flores... ...rara es la ciudad donde no hay... ...algún museo dedicado a la resistencia... ...museos que son extraordinarios... ...yo estuve... ...hace tres años en Toulouse... ...y me dijeron... ...en el museo de la resistencia... ...y de la guerrilla... ...que allí acuden... ...miles de alumnos... ...todos los cursos... ...con sus profesores... ...para conocer esta historia... ...claro... ...la consecuencia es... ...que... ...entre otras cosas... ...estos países... ...tienen una democracia... ...mucho más... ...con todos sus defectos... ...pero mucho más profunda... ...que la nuestra... ...cuando decimos que aquí hay casos de corrupción... ...y no dimite nadie... ...eso en algunos países europeos... ...Italia ya es otra cosa... ...ahí está también la mafia y el Vaticano... ...eh... ...pero en otros países europeos... ...eh... ...la dimisión es inmediata... ...y con todos sus defectos... ...creo que tienen una democracia mucho más avanzada... ...que la nuestra... ...y... ...y yo creo que tenemos todavía mucho que aprender de... ...de estos lugares... ...el gran de los guerrilleros en la sierra... ...era gente autónoma que se marcaba su propio objetivo... ...o existía algún contacto con... ...algún partido... ...alguna administración... ...el gran de los guerrilleros... ...sí... ...bueno... ...eh... ...ocurrieron las dos cosas... ...eh... ...desde la guerra civil... ...eh... ...eh... ...se intenta organizar en los principios... ...sobre todo... ...en el verano del 36... ...en la zona que es ocupada por Franco... ...una guerrilla... ...autónoma de signos anarquistas... ...que... ...surge... ...muchas veces de forma espontánea... ...y que... ...intenta combatir... ...con los medios que tienen a su alcance... ...que no suelen tener jerarquía... ...y que... ...no ven con buenos ojos... ...la actuación del gobierno republicano... ...los anarquistas se... ...oponen a cualquier tipo de... ...de estado, ¿verdad?... ...y creen que la lucha autónoma... ...es más conveniente... ...eh... ...frente a ellos... ...se intenta organizar una guerrilla... ...durante la guerra civil... ...eh... ...controlada por el gobierno... ...jerarquizada... ...militarizada... ...y... ...en la que tiene un papel muy importante... ...el Partido Comunista... ...que es... ...quien dentro del campo republicano... ...defiende esas ideas... ...y... ...eh... ...finalmente... ...ese tipo de guerrilla... ...va a ser la que va a actuar... ...durante la guerra civil... ...los llamados niños de la noche... ...al principio no... ...pero... ...eh... ...posteriormente sí... ...sobre todo a partir... ...de febrero de 1937... ...precisamente... ...porque en febrero del 37... ...el mes de la caída... ...de esta zona de Málaga... ...y de toda la costa... ...y de la de Fanta... ...que antes ha mencionado Paco... ...eh... ...supone también... ...un replanteamiento... ...dentro de... ...del... ...del campo republicano... ...y... ...se impone... ...la idea... ...de que... ...el ejército... ...debe depender del gobierno... ...de que la milicia... ...se debe integrar... ...en el ejército... ...y de que por tanto... ...la guerrilla... ...también debe seguir... ...esa línea... ...entonces... ...a partir de ahora... ...esa reflexión... ...tiene mucho que ver... ...con el análisis... ...de las causas... ...de la caída de Málaga... ...y de todas estas zonas... ...donde hubo mucha polémica... ...y donde van a ser... ...derrotadas... ...al menos en esa confrontación... ...las teorías anarquistas... ...entonces a partir de ahí... ...se da un fortalecimiento... ...del Estado... ...una militarización... ...nada más que hay que ver... ...la prensa de aquella época... ...que se puede ver en internet... ...la vanguardia de Barcelona... ...o el ABC de Madrid... ...que estaba en manos republicanas... ...recoge muy bien... ...estas ideas... ...a partir de febrero del 37... ...y entonces... ...la guerrilla va a tener ese signo... ...y va a estar vinculada... ...al Estado republicano... ...y sobre todo al Partido Comunista... ...aunque va a haber discrepancias... ...con los anarquistas... ...en la posguerra ocurrirá algo parecido... ...porque en los primeros momentos... ...surgirán grupos guerrilleros... ...de tipo autónomo... ...muchas veces a partir de los huidos... ...de las personas que se van a la sierra... ...para evitar la represión... ...y que además... ...no tienen contacto con el exilio... ...donde están las direcciones... ...de las organizaciones políticas y sindicales... ...y por tanto no pueden recibir... ...las consignas que existen fuera... ...existen fuera... ...o es muy difícil... ...recibirlas... ...de manera que... ...una guerrilla autónoma... ...espontánea... ...y que... ...intenta luchar contra el franquismo... ...de la forma que puede... ...pues... ...es la que va a predominar... ...en los primeros años de la posguerra... ...sin embargo... ...cuando... ...cambia la segunda guerra mundial... ...de signo... ...y... ...a partir de 1943... ...44... ...desde comienzas del 42... ...pues... ...ya las organizaciones políticas... ...del exilio... ...se pueden acercar a las fronteras de España... ...Francia ha sido liberada... ...y allí... ...va a estar la dirección del Partido Comunista... ...y entonces para ellos... ...va a ser más fácil... ...organizar grupos guerrilleros... ...desde allí... ...enviar a algunas personas... ...como por ejemplo Roberto... ...José Muñoz Lozano... ...había participado en la resistencia francesa... ...y vendrá desde allí... ...a España enviado... ...el mismo lo decía así... ...por Santiago Carrillo... ...y así... ...la guerrilla... ...a partir de esos momentos... ...pueda estar vinculada... ...sobre todo... ...al Partido Comunista... ...aquí... ...en la zona de Granada y Málaga... ...va a intentar integrar... ...a otros grupos... ...de otro signo... ...anarquista... ...socialista... ...o de... ...republicanos... ...que no tenían... ...una afiliación política concreta... ...y lo van a conseguir a veces... ...y otras veces no... ...hubo discrepancias... ...hubo choques... ...y hubo enfrentamientos... ...pero... ...a partir de esos momentos... ...en esta zona... ...la guerrilla va a ser... ...predominantemente... ...comunista... ...en relación con el exilio... ...y en relación también... ...con las organizaciones clandestinas... ...que actúan en los pueblos... ...en Nerja... ...en Torralos... ...en Frigiliana... ...en Belémálaga... ...en Málaga Capital... ...y en Francia... ...y aquí en España... ...y además... ...las calles todavía... ...siguen teniendo los nombres... ...de las que tiene usted... ...que torturaron... ...que mataron... ...no sé... ...bueno... ...no sé... ...hay una contradicción todavía... ...que todavía... ...se pasa por una calle... ...se viene una persona... ...que ha... ...yo creo que ahora... ...la Junta de Andalucía... ...no sé... ...ha hecho algo... ...para que no se sigan... ...por lo menos llamando... ...las calles... ...de todas estas personas... ...que estuvieron torturando... ...y matando... ...sí... ...por las noticias que tengo... ...sí... ...y esperemos que eso... ...tenga éxito... ...y se le cambian los nombres... ...a... ...de estas personas... ...aquí en Nerja... ...el gobernador García Alter... ...por ejemplo... ...tiene una calle... ...y creo que ahora... ...la Junta de Andalucía... ...y fue el primer gobernador... ...facista... ...que hubo en Málaga... ...y que además... ...dejó el cargo... ...de gobernador civil... ...para volver a la Guardia Civil... ...lo dijo así... ...voluntariamente... ...y continuar con... ...con la represión... ...claro... ...es una contradicción... ...que en un Estado... ...que se pretende democrático... ...exista eso... ...y bueno... ...es que no solamente... ...no solamente... ...no cuantos... ...con el flor... ...es que nos cajeron... ...sino que todavía hay... ...en los cortes de las iglesias... ...eh... ...como... ...se un señor calle... ...podría... ...en este... ...símbolo del futuro... ...y las flechas... ...y los caídos... ...por la patria... ...y los matos... ...no sé qué... ...o sea... ...es que no se acuerdan... ...entonces eso todavía está pasando... ...nosotros... ...nosotros... ...no ya no hay mucho... ...no recuerdo... ...no es todo por ahí... ...vemos todavía... ...los cuadros esos... ...donde las flechas... ...yo aparte de eso... ...pería... ...un 20 de diciembre... ...yo es que... ...sí de las que pienso... ...que los pecho... ...no... ...yo fui una... ...de las que piché un poco... ...en el... ...y siempre he pensado... ...que los pecho... ...no... ...eh... ...había un pecho muy fuerte... ...que además era el que más... ...tenía para movilizar... ...y nos dimos cuenta... ...como de momento... ...esa movilización... ...se pagó... ...un ver... ...un uso de pecho... ...eso y otro... ...muchas cosas más... ...que se ponían en contra... ...de los estados... ...de la luz... ...entonces... ...yo creo que... ...con una... ...una de las condiciones... ...que les pusieron... ...la región... ...el peruista... ...para luego... ...llegar al avanzado... ...entonces... ...a mí me gustaría... ...si... ...eso que dices... ...de debatir... ...el que tenéis... ...una opinión... ...y otra... ...vosotros... ...aquéis... ...como dos compañeros... ...y un pico... ...con el que nos seleccionaron... ...a por final... ...que no sé... ...os vas a ver... ...y él dice... ...que este... ...la cosa está... ...un fin... ...lo que habéis comentado... ...y él dice... ...entonces... ...yo tengo esa... ...esas esquinas clavadas... ...sigo luchando... ...y sigo teniendo... ...las cosas muy claras... ...pero pienso... ...que una de las condiciones... ...todo se cayó... ...y todo lo han tapado... ...es... ...lo que le pusieron... ...para luego... ...reganitarnos... ...es la tira... ...la palestra... ...sí... ...bueno... ...con respecto a la iglesia... ...comparto lo que dices... ...no... ...es verdad que... ...que siguen... ...con nombres de... ...de los... ...de los... ...de los caídos... ...sólo de... ...de la parte fascista... ...no... ...la fachada... ...de muchos templos... ...de España... ...eh... ...la iglesia de Sagrada... ...en el centro de Granada... ...todavía... ...con reñicos... ...Antonio... ...primo de Rivera... ...verdad... ...en algunos casos... ...ni hubo en la flecha... ...no... ...la iglesia fue cómplice... ...de la dictadura... ...pero eso... ...tenemos que decirlo abiertamente... ...eh... ...eh... ...hubo decepciones... ...en la posguerra... ...la más clara que yo he hecho... ...en esta zona... ...fue la del pueblo de Torrados... ...que estaba amenazado de muerte... ...por la Guardia Civil... ...Bartolomé Talleras... ...y que... ...que no iban a matarlo... ...con... ...con toda seguridad... ...Prieto me lo reconoció... ...y he encontrado otros datos... ...que así lo señalan... ...pero la inmensa mayoría... ...no... ...la inmensa mayoría... ...fue cómplice del... ...del franquismo... ...y así se mantuvieron... ...durante mucho tiempo... ...que también es verdad... ...que a partir de los años 60... ...con el Concilio Vaticano II... ...hay un movimiento... ...en el clero joven... ...y en algunos sectores de la Iglesia... ...de oposición al franquismo... ...yo creo que no podemos generalizar... ...pero... ...la... ...la jerarquía sobre todo... ...y la inmensa mayoría... ...de la Iglesia española... ...sí fue cómplice de la dictadura... ...tendrían que reconocerlo... ...y pedir perdón... ...abiertamente... ...respecto a la transición... ...pues... ...ese es el gran debate... ...pienso yo... ...yo he intentado esbozarlo... ...porque creo que merece la pena... ...eh... ...que profundicemos en el mismo... ...no sé si habré conseguido... ...establecer sus términos... ...eh... ...Felipe González... ...reconoce... ...en una entrevista que le hace... ...en Juan Luis Sebrián... ...en un libro... ...que... ...una de las condiciones que le pusieron... ...fue esa que tú has señalado... ...el olvido... ...el olvido... ...para permitir... ...que... ...que la democracia fuera posible... ...el además menciona... ...al general Gutiérrez... ...mellado... ...en una conversación que tiene con él... ...yo se lo planteé... ...eh... ...así claramente a Santiago Carrillo... ...cuando le entrevisté... ...aquí en Nerja precisamente... ...venía... ...eh... ...a veranear algunas gracias al Parador... ...y en julio de 2001... ...le hice una entrevista... ...y le planteé esto mismo... ...y él... ...me reconoció... ...que tenían... ...habían tenido... ...un acuerdo... ...tácito... ...con... ...los reformistas... ...del franquismo... ...y que uno de los elementos... ...de ese acuerdo... ...tácito... ...no explícito... ...eso no está firmado... ...no aparece claramente... ...en unos papeles... ...era este precisamente... ...no remover... ...no tocar... ...ese pasado... ...aunque... ...luego eso... ...lo vamos a ver... ...reflejado en los papeles precisamente... ...en la ley de amnistía... ...la ley de amnistía de 1977... ...pues ahora se está viendo... ...cómo sirvió para amnistiar al franquismo... ...porque lo dice claramente... ...aunque algunos no lo quieran reconocer... ...que los delitos que habían cometido... ...los defensores de la dictadura... ...sus fuerzas de seguridad... ...militaras, etcétera... ...permanecen impunes... ...solamente hay que leerlo... ...que está muy claro... ...yo de todas formas... ...que es un tema que le doy muchas vueltas... ...sigo pensando... ...pienso que... ...se cedió demasiado... ...pero que el peligro de golpeciera... ...sí estaba ahí... ...y que... ...si se hubiera pretendido... ...sacar adelante... ...una república... ...una depuración total del fascismo... ...que... ...los empresarios hubieran... ...pagado el coste de la crisis... ...ya que ellos lo estaban provocando... ...la transición también asistió... ...a una gran crisis económica... ...en aquellos momentos... ...la crisis del petróleo... ...que afectó sobre todo... ...las clases populares de España... ...creo que... ...que hubieran intentado el golpe de Estado... ...y me temo que habría salido adelante... ...y que seguramente... ...habríamos tenido una vista dura... ...eso... ...con esa posibilidad... ...yo pienso que se jugaba... ...y que era una espada de mamocles... ...que estaban sobre todos los demócratas... ...sobre todo las personas que estaban luchando... ...por la libertad... ...pienso además... ...que... ...lo que se ha llamado... ...el sector reformista del frasquismo... ...jubo con esa posibilidad... ...encabezados por el rey... ...y por Adolfo Suárez... ...que han aparecido... ...como los grandes defensores de la transición... ...y que ellos... ...chantajeaban a la izquierda... ...en los términos de... ...o nosotros... ...o los tanques... ...y que se aprovechaban... ...para hacer su juego... ...es decir... ...no era un juego limpio... ...que ellos llevaban a cabo... ...pero... ...creo que esa posibilidad... ...existía... ...hay personas que dicen... ...que hubiera durado poco... ...porque... ...las clases dominantes españolas... ...se querían integrar en Europa... ...y que Europa no lo hubiera permitido... ...es posible... ...que hubiera durado poco... ...pero también duró poco... ...la dictadura en Argentina... ...la última... ...fueron siete años... ...horrorosos... ...horrorosos... ...entonces... ...yo lo que sí creo... ...es que se llegó demasiado lejos... ...que se... ...se ha recordado la transición... ...como algo modénico... ...modénica no fue... ...tenemos que decirlo... ...no fue ejemplar... ...porque fueron muchas las cosas... ...que se toparon... ...y... ...desde luego... ...en los años siguientes... ...sí se pudo ir más lejos... ...yo pienso por ejemplo... ...en los periodos en que Felipe González... ...tenía la mayoría absoluta... ...en que todo el ejército... ...se cuadraba a sus órdenes... ...una época... ...en la que Blas Piñá... ...recientemente fallecido... ...alí desde la extrema derecha... ...reconocía... ...que lo pasó muy mal... ...porque tenía que lo fusilar... ...que ni mucho menos se trataba de eso... ...pero ahí sí se pudo llegar mucho más adelante... ...con ese gran apoyo popular que había... ...yo creo que ahí sí estuvo... ...la ocasión desaprovechada... ...y que la transición quizás... ...se pudo ir más tarde... ...más adelante... ...y bueno... ...la presión... ...fue uno... ...bastantes años... ...pues... ...eh... ...se ha dado... ...que son las dos casas... ...que han puesto de... ...de una manera más velada... ...o menos... ...racioneta... ...sí, sí... ...sin duda... ...y durante la misma transición... ...durante la misma transición... ...y con la verdad... ...o Felipe González... ...sí, sí... ...con casos de tortura... ...elgado... ...todo eso... ...por ejemplo... ...Felipe González... ...una de las cosas que no hace... ...es... ...de jugar cuando puede... ...a la palabra franquista... ...si es que cuenta con el inspector... ...Ballesteras, por ejemplo... ...con Miriam Niño... ...con Miriam Niño... ...que todavía lo tenemos ahí, ¿no?... ...claro... ...y el inspector Ballesteras... ...pues ahí se ha sabido, ¿no?... ...lo que hizo como torturador... ...a los comunistas valencianos... ...en los años 60, por ejemplo... ...Felipe González lo utiliza... ...y lo mantiene, ¿no?... ...sí... ...eh... 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 ...los profesores en Francia... ...evan a sus alumnos... ...y... ...les contarán la historia... ...que supongo que es de la parte... ...de los delirios... ...y desde las otras partes... ...a mí me he dicho... ...¿qué grado de responsabilidad... ...creí que tienen... ...por una parte... ...los partidos políticos... ...que han participado... ...en los gobiernos... ...durante nuestra... ...llamada democracia... ...y los representantes... ...del colectivo de docentes... ...en cuanto a la educación... ...en cuanto a formar a nuestros niños... ...y visibilizar la historia... ...desde un lado... ...y desde el otro... ...y desde el centro... ...y también... ...quería... ...hacer una reflexión... ...con respecto... ...a esa responsabilidad... ...de la que vengo hablando... ...desde la conferencia de ayer... ...y no solamente a nivel... ...individual... ...sino a nivel colectivo... ...eh... ...de que aquí... ...en España... ...no nos hemos dado tanto... ...que seguimos manteniendo... ...al regalo... ...más visivo... ...que nos dejó... ...el Franco... ...y el gobierno franquista... ...que fue a nuestro rey... ...y el presidente... ...en la lucha de las posguerras... ...la violencia... ...del franquismo... ...y la que llevó a cabo... ...la guerrilla... ...y no ocultó nada... ...creo que no se debe ocultar... ...a lo largo de... ...la intervención mía anterior... ...eh... ...lo he intentado manifestar así... ...pero no ocultar nada... ...y ver los defectos... ...que tienen... ...las fuerzas democráticas... ...no significa... ...poner a todos... ...a la misma altura... ...en Francia... ...claro que sí... ...en Francia... ...hay muchas publicaciones... ...e incluso algunas... ...muy críticas... ...con la resistencia... ...pero... ...eh... ...vuelvo a pensar... ...en un campo de concentración... ...y España lo era... ...en España había... ...campos de concentración... ...que la mayoría de la gente... ...lo ignora... ...aquí teníamos uno... ...en la Axarquía... ...en el Castillo del Marqués... ...por ejemplo... ...yo cuando he hablado... ...en Motril... ...con personas mayores... ...he dicho... ...vosotros sabéis que en Motril... ...había un campo de concentración... ...personas mayores... ...que no lo sabían... ...en la playa... ...la fábrica de chocolate... ...San José... ...en el puerto de Motril... ...tenía... ...tres mil presos... ...en 1939... ...España estaba llena... ...de campos de concentración... ...entonces... ...yo... ...lo planteo de esa forma... ...la gente que se subleve... ...en un campo de concentración... ...contra sus carceleros... ...contra sus torturadores... ...está al mismo nivel que ellos... ...aunque haya eliminado... ...algunos de ellos... ...es decir... ...creo que no los podemos equiparar... ...yo creo que tenemos que hacer... ...un esfuerzo de objetividad... ...contarlo todo... ...no tapar nada... ...por ejemplo... ...yo en este libro... ...hablo también de las diferencias... ...y de los enfrentamientos... ...que hubo en la izquierda... ...ahí están... ...debemos conocerlos... ...a fondo... ...y aprender de ellos... ...pero no podemos ser neutrales... ...yo creo que esa es la cuestión... ...ser objetivos... ...pero no neutrales... ...neutrales no podemos ser... ...entre el verdugo y la víctima... ...pienso... ...económica... ...que conlleva... ...no solamente crisis económica... ...sino... ...crisis moral... ...crisis política... ...crisis sindical... ...crisis social... ...lo que estamos padeciendo... ...pero sin embargo... ...estamos respondiendo... ...de una manera... ...muy diferente... ...a como se respondió... ...en la guerra civil... ...estamos respondiendo... ...de una manera... ...revalamente... ...pasiva... ...por ejemplo... ...esa era... ...esa era... ...más que nada... ...mi reflexión... ...no... ...es que llevábamos... ...arrastrando cosas... ...es que no hemos ido... ...aguantando... ...y hemos ido... ...eh... ...arrastrando... ...en todos esos acuerdos tácicos... que el culanito, el engalito, el telengalito hicieron en su momento o hicieron en su momento, pero ¿no podemos continuar arrastrando lo que nos está llevando a la situación que estamos viviendo en la actualidad? Totalmente de acuerdo. Hola, buenas noches. Hola, quería hacer una pregunta. Leí un anterior libro suyo, que me dejó un amigo que yo llevo viviendo, que yo llevo viviendo poco tiempo por aquí, muy bien que me va siendo sorprendido con todo el asunto de la guerrilla en esta zona. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, no sé si por misión o por qué, ¿qué papel tuvo el Partido Socialista durante esa época? Porque el papel actual ya sabemos cuál es, desde colaboracionismo, sino cuál fue el que tuvo en los años 30, 40, 50, y si favoreció la caída de alguna manera a la guerrilla también, porque tuve la sensación, leyendo su libro, que algo había flotando en su literatura. Sí, sí, gracias. Bueno, sí, del Partido Socialista sí hablo, en el libro de ellos de la guerrilla en Nájar. Además, ahí aparece la foto de una de las personas que entrevisté, dirigente del PSOE, en la posguerra en Málaga, que se llamaba Francisco Román Díez, que luego fue diputado y senador. Y hablo de la participación que tiene, de la organización que hay del Partido Socialista en la provincia de Málaga, y eso lo expreso en mi libro sobre la guerrilla antifranquista en Nájar. En este libro lo desarrollo más a fondo, lo desarrollo bastante más a fondo, por lo menos lo he intentado. El Partido Socialista tuvo menos participación en la lucha de la resistencia que los comunistas y que los anarquistas. En Málaga, en la provincia de Málaga, estaba organizado a partir de las cárceles, fue en los centros de prisión donde las grandes corrientes de la izquierda se reorganizaron, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Movimiento Libertario, lo que llamamos anarquistas. Y otros grupos también, como Izquierda Republicana. Román me decía que llegaban tres canastos a la cárcel, en los que iba comida o en los que iba ropa para los presos. Y en uno de ellos iba la información de los socialistas, que eran las esposas de estos detenidos, quienes la transmitían. Ellos van a tener una actuación muy importante en los primeros momentos, cuando se pierde la guerra, de apoyo a los que corren peligro de solidaridad y de ayuda a aquellos que pueden ser ejecutados. Y en alguna ocasión consiguen salvar a algunas personas. Pero eso lo hacen también anarquistas y comunistas. Y luego se organizan en la provincia de Málaga y el primer dirigente que yo he podido establecer que existía era José Fernández Gálvez, al que también tuve la suerte de conocer y de entrevistar. Tenían una organización con una serie de personas en Málaga capital y en algunos pueblos, entre ellos Belén Málaga, pero no Nerja. Aunque el libro era de Nerja, yo lo nombro, pero en Nerja no tenían organización, según mis datos. Y esta organización va a caer en el contexto de una caída general que hubo en toda España en 1946. Es cuando detienen a Fernández Gálvez, a Marchante Cortijo y a algunos más. Y hay un proceso en el que son condenados a distintas penas de prisión. Posteriormente, el testigo lo recoge Plácido Martín Vargas y, a continuación, Francisco Román Díaz. Cuando sale de la cárcel, él pasa a ser el dirigente de los socialistas malagueños en la posguerra. En Granada, en cambio, una organización con comité, con una estructura política clara, como he visto en Málaga, yo no la he encontrado en esos momentos. Pero tanto en una provincia como en otra hay muchos militantes socialistas que actúan, aunque no tengan conexión con el partido. Colaboran con otros grupos clandestinos, con el PC, con la CNT, y a veces también están dentro de la guerrilla, aunque no tengan relación con el PSOE. Y forman parte, por ejemplo, de la agrupación guerrillera, que actúa en esta zona también militante socialista, aunque la dirección fuera básicamente comunista. La postura del PSOE durante la posguerra, con respecto a la resistencia, era luchar contra Franco, pero con respecto a la guerrilla, era muy dubitativa. En unos primeros momentos la apoya, pero con muchas dudas. Y finalmente deja de apoyarla, sobre todo a raíz de unos acontecimientos que se producen en Asturias, que es donde la guerrilla socialista tiene más fuerza, en 1947. Allí hay una represión durísima, hay numerosas ejecuciones, a muchos militantes lo arrojaron a un pozo en la montaña, el famoso Pozo Funeres, se llamaba así, y entonces es cuando el PSOE, que en esos momentos, en el exilio, lo dirige Indalecio Prieto, contrario a la lucha guerrillera, decide evacuar a los últimos guerrilleros socialistas, que llegan a Francia en 1948. Y a partir de ahí, la línea oficial del PSOE, que antes había sido dubitativa, ya va a ser contraria a que se lleve a cabo una lucha guerrillera. Y van a apostar sobre todo por la presión internacional, que no le dio resultado, porque el mismo Indalecio Prieto reconoció pasados los años que, aunque habían trabajado en esa línea, para que los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc., apoyaran la lucha contra Franco, finalmente no lo hicieron y vio que esa línea por la que estaban apostando los socialistas españoles, pues forcasaba. Yo recuerdo haber revisado la prensa y la documentación archivística del PSOE, la Fundación Pablo Iglesias se encuentra en Madrid, y allí se ve cómo uno de los dirigentes, Trifón Gómez, marcha a Estados Unidos para pedir ayuda. Se recorre todo el país, entrevistándose con políticos, senadores, congresistas, y finalmente llega, se reúne con sus compañeros y dice que ha fracasado, que no le hacen caso. En mi libro, precisamente, analizo por qué las potencias capitalistas preferían a Franco antes que una república democrática. Había mucho interés económico. Bueno, yo decía... Bueno, yo le voy a decirte, José María, que yo no soy persona de adoración, que soy una persona que llama a las cosas por un nombre y pone los puntos en la guía. Yo te quería decirte que quería felicitar públicamente y tu libro, que lo he leído por tema bastante extenso, pero lo vi. Ahí, pobre noche, pobre noche, he podido llegar y tengo un conocimiento más o menos de lo que dice. Me gustaría que aplicase la posición de Norteamérica con arreglo al tema de la guerrilla, porque ahí hace un nervoso bastante importante. Y otra consideración, bueno, consideración, digamos, o percepción que yo tengo cuando escucho la palabra traición, es decir, lo sentimos traicionados. Yo creo que tenemos que debatir mucho, no solamente los comunistas, los socialistas, los arreglistas, sino, ya digamos, las personas de miedo, las personas éticas, las personas que creen en un mundo mejor, que la vida es mejor de otra manera. Yo creo que esas personas cabemos ahí, en ese santo. Pero claro, hay un problema de percepción democrática y de sensibilidad democrática. En el 2014, por ejemplo, en la corporación anterior, en NERJ, Samuel NERJ, donde presentamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida una propuesta, unas mociones para la institución política sobre Manuel Martín Rico, y se votó en contra, se votó en contra fundamentalmente por el Partido Mayoritario, que ha sido votado por todos los nargenos y las nargenas por mayoría absoluta. Luego presentamos otra moción sobre los acontecimientos de, cuando entran, digamos, las tropas franquistas a NERJ, de dos o tres personajes que se hacen dueños absolutos del pueblo, que, por cierto, fuiste casi el redactor de la moción en aquellos momentos y también se votó en contra. Yo lo que digo es que efectivamente tenemos que volver a no entendernos nosotros mismos, porque, hombre, todos somos personas, todos somos seres humanos, pero que hay que agarrar la vida y hay que agarrar la historia como viene y con la pluralidad que viene, sin sorojarnos y decir la verdad es como suena. Efectivamente, es agradable tanto la estrategia de la antifranquista como en este libro que ponen los puntos por el aire y dicen, oye, es que allá arriba también se hacía tontería y con la humanidad. Yo creo que eso es bueno. Eso crea y pueda y da, digamos, un poder interés igual a todo el estudio. Yo sostengo la tesis de que el Partido Comunista de España el Partido Comunista de España desde hace ya mucho tiempo y yo prácticamente con nuestros compañeros lo hemos vivido en nuestras canciones. Yo me acuerdo que en el año 74 ya estaba el franquismo un poquito bueno, pues nosotros íbamos a hacer huelgas de convenios colectivos y todavía estaba la policía que, por ejemplo, en el parro nos encamporaron 108 veces. Posiblemente éramos muchachos ingenuos de los comentarios que habíamos escuchado de nuestros padres de los abuelos y queríamos que ese proceso, ¿no? Pero yo creo que la percepción que yo tengo, la que yo tengo, mientras que no se den los proponarios y espero descubrirla. Pero yo creo que traición, traición no, porque no podemos echarle la culpa a, por ejemplo, al secretario general del Partido Comunista de lo más reciente que era don Santiago Bernal. Sino que aquí había un comité central, había un comité ejecutivo y había más gente. Yo me acuerdo de que el Partido Comunista en la visita de Marcelino Camacho cuando estuvo aquí en Nerga nos dijo que la mayoría del comité central y de muchas agrupaciones y de muchas provincias, es decir, en definitiva, la totalidad del partido estaba con la cultura democrática y que, bueno, y que si aquello se hubiese llevado a cabo, pues la verdad es que los españoles hubiesen obtenido problemas, los diésemos, no digo que habíamos tenido problemas, se empujaba con el juquillo, se empujó con el miedo, eso es cierto. También el partido en el año 1957 tomaba la cultura de la reconciliación nacional en la que, efectivamente, pues algunos presos políticos, fundamentalmente militantes del PC, pues aquello lo distribuyó. Yo creo que aquello fue tema táctico que a lo mejor pues no se implicaron lo suficientemente bien, pero traición, 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 yo creo que esa percepción es llegar de noción. Porque, por ejemplo, si hablamos de traición, si hablamos de traición, pues yo puedo ser un ciudadano con nombre y apellido que en toda la vida, como había mujeres, hombres, gente, que ha perdido su trabajo, gente que ha perdido su cátedra, gente que ha perdido todo por mejorar las condiciones de vida y por defenderse, pues yo también me pudiera hacer, me pudiera sentir traicionado de que en el 1977, en las primeras elecciones, pues el Partido Comunista de España debería, debería, y debía, de haberse rebasado en votos al Partido Socialista e incluso a la OCDE. Y lo digo desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de clase, pues aquello no fue posible. Y también me sentiría, me sentiría traicionado, pues con la cultura de nuestros compañeros de Zoe. se pudo hacer más. ¿Quién lo duda? Se pudo hacer más. Y ahora efectivamente venimos, pues bueno, pues que, pues prácticamente estos libros, Tiempo en Lucha, pues nos va demostrando que efectivamente, pues, hemos avanzado por relativamente poco. Pero que la esperanza nunca se pierde, por favor, la lucha debe de continuar. Más que algunos, pues no la quieran reconocer. Pero efectivamente, como si no, mucho tiempo así, tan pasivo, que también está Miguel en ese sentido, en este momento, cuando, por ejemplo, de Villano, la compañía eléctrica tan famosa en este país no sube el 18 o el 22% de potencia y no ha cambiado o poco mío. Cuando, por ejemplo, somos expulsados, expulsados los colonos de las comunidades donde podíamos haber hecho una transformación de la tierra y bueno, al final, pues la mayoría del pueblo dotan a las formaciones políticas que se han tomado del champán con un sal de indobillas. Es decir, que hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Y lo que sí vuelvo a decir una cosa que ya he dicho, porque en estos temas son emocionantes, que en los dos lados hubo temas bastante abiertos, como tú lo dices, tanto debería ser franquita como aquí, porque en eso tienen una fuma especial y que nadie distorsione, pero que efectivamente es paradójico y es triste que nuestros compatriotas en Francia tengan detalles con lacas y que sean como verdaderos patriotas de la democracia de la libertad y la fraternidad y que en mi país en mi país pues se vea efectivamente a los guerrilleros que lucharon simplemente por un poquito de paz y unas negativas de las elecciones de vida. Nada más, no querían nada más, porque a los viernes del lugar nos lo dicen en el público. Eso es lo que querían nada más. Y que no venía solamente del 39 ni del 37 sino que la la vacinación venía de aproximadamente 50 o 20 años. Simplemente terminar. Yo creo que traición de verdad con todo mi respeto yo creo que no. Yo creo que posiblemente posiblemente a lo mejor como yo digo muchas veces a lo mejor fuimos demasiado buenos fuimos demasiado buenos porque queríamos tanto a la clase trabajadora y venimos queriendo tanto a la clase española y a nuestros profesores y a nuestros hijos y veníamos de tantos golpes y venían de tantas marginaciones que efectivamente por lo mejor no fue posible así. Pero que en más perdóname vamos muy mal de tiempo si te parece la palabra gracias María gracias Bueno empezando por el principio que ha dicho hoy intentarse lo que me ha enseñado antes es interesantísimo una intervención que le sale del corazón como nos tiene acostumbrados la relación entre Estados Unidos y la guerrilla quiero comunicarles que dentro de poco se va espero yo espero que se emita por televisión española seguramente por la dos un programa en el que se habla de esa relación de Estados Unidos con la guerrilla en torno a un personaje que se llamaba Ricardo Sicre y que tuvo mucha relación con un nergeño con Francisco Bueno Ledesma el cual aparece también en ese documental los autores del mismo una productora de Mallorca me ha dicho que me lo va a comunicar y yo pues lo comunicaré a mis amigos de ayer a Manolo que ya he quedado con él en esos términos a Paco para que de la forma que sea posible esto se sepa porque se habla también de los desembarcos que hay aquí y aporta creo yo datos interesantísimos y bueno lo otro que tú has señalado Manolo pues en gran medida lo comparto yo tengo mis dudas ya he intentado establecer los términos en los que se puede analizar la transición no solo la transición sino también la época que viene después y creo que es bueno que continúe el debate yo creo que sí pues ojalá haya un acuerdo colectivo y se profundice en ese aspecto y se vean pues las carencias de todos tú haces una cosa que yo comparto que es también la crítica al pueblo en algunas de sus actuaciones y en eso a mí me gusta una de las cosas en las que me gusta mucho también Julio Aonita que suele ser crítico no solo con los políticos y con los grandes dirigentes sino también con la actuación que a veces tiene el pueblo que en ocasiones o por lo menos parte del pueblo no es muy coherente y no es muy consecuente yo creo que no tenemos que tener miedo a decirlo y el otro tema pues creo que está abierto al debate y yo creo que es sano que debatamos al respecto para terminar a mí me gustaría hacerte una pregunta José María tú has entrevistado a muchos antiguos guerrilleros ¿qué sienten esos antiguos guerrilleros cuando en el año 1953 creo que aproximadamente se decide que la lucha guerrillera ha terminado se da por fin y quitada se abandona esa estrategia ¿qué siente esta gente que ha estado una serie de años en la sierra luchando algunos son encarcelados otros etc ¿qué sentimiento hay? me gustaría cerrar este acto con ese tema pues muy bien muy buena pregunta yo lo he conservado en todos ellos es que cuando se decide cambiar de estrategia por parte del partido comunista que ya al final era la organización que más se comprometió en la guerrilla y en general en la lucha antifranquista la actuación del PC fue la que más se entregó a la lucha contra el franquismo con todas las carencias y con todas las críticas que le podamos hacer de eso a mí no me cabe la menor duda yo veo en todos los pueblos de esta zona organizado el partido comunista continuamente hay otros grupos también pero sobre todo los comunistas se ha llegado a hacer incluso un censo del número de presos que había en la España franquista y los comunistas iban muy en cabeza desgraciadamente para ellos no pero es prueba de la entrega y del compromiso que tuvieron en la lucha antifascista la mayoría de los guerrilleros vieron bien en el cambio de estrategia y es más consideran que fue demasiado tardío que es una de las críticas que precisamente se le hace a la dirección del PC dentro de los aspectos positivos pero también ese aspecto negativo que se mantuvo demasiado tiempo consideraban que desde que comenzó la guerra fría en 1947 ya estaba claro que no se iba a recibir apoyo internacional que hay una división del mundo tácita o explícita bloque del este Unión Soviética bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y que esto no iban a permitir que aquí triunfara una guerrilla antifascista y que preferían a una dictadura por tanto ellos yo me he hablado a mí ninguno me ha dicho que hubiera preferido mantener la lucha guerrillera sé que hubo algún caso en Asturias en concreto que se resistieron al cambio de estrategia pero aquí la mayoría vio bien cambiar y consideran que tenía que haber sido todavía antes bueno el cambio se produce en 1951-52 y aquí el problema que hubo es que ni siquiera se enteraron porque se había cortado la relación entre la comunicación entre Andalucía y la dirección comunista del exilio se intenta restablecer el PC no abandona a la guerrilla que es otro tópico que hay yo he visto como el PC intenta conectar con ellos intenta mandar a alguna persona para que y en esa operación interviene Armando Castillo un comunista de Alhama de Granada y su esposa Germaine Aznar para venir aquí y sacar a los guerrilleros ese es otro de los mitos y que desgraciadamente tiene éxito porque hay mucha gente que lo mantiene el PC se olvidó de la guerrilla y eso no es verdad hay que decir las cosas positivas y las cosas negativas ellos hicieron un esfuerzo por establecer ese contacto y por sacarlos de España a los últimos guerrilleros y como no lo consiguieron finalmente la misma guerrilla de aquí se lo planteó y fue en el año 51 cuando ellos mismos deciden abandonar la lucha armada en 1951 que es cuando Roberto va a Madrid y allí lo capturan y viene ya el desastre final porque Roberto colabora con la Guardia Civil y entrega a los diez compañeros que les quedaba en la sierra a él en concreto entre ellos a Manuel Martín Rico Gracias José María ya vamos a cerrar esta parte del acto yo creo que en estos dos días con estas dos intervenciones se ha puesto de relieve algo que creo que es importante y es buscar en la historia para entender el presente más que construir un discurso histórico que lo explique que puede ser interesado que puede ser parcial y siempre manejado por el poder ahora José María va a firmar su libro a quienes quieran acercarse lo dicho mañana tenemos el recorrido de ese tramo de la carretera y también la asociación quiere anunciarles como hacemos siempre que dentro de nuestro ciclo de conferencias la próxima va a correr precisamente a cargo de Ana María Márquez Alcántara la directora de este museo arqueóloga prehistoriadora y el tema va a ser la prehistoria de la cueva de Nerja y sus valores será en una fecha aún no precisada finales del mes de marzo perdón finales de abril principios de mayo y ya se comunicará como es habitual por las redes sociales muchas gracias por su asistencia gracias aplausos aplausos